Muy buenas a todos, soy ServalSans y hoy continuamos con un nuevo capítulo de Pokémon Plata, RandomLog Bueno chicos, estamos en la puerta del gimnasio de Ciudad Malva Nos pasamos en el capítulo anterior justo a la Torre Belsprout Y lo guardé aquí para empezar directamente con el gimnasio Os he tenido un par de días abandonado, pero es que de verdad no tengo tiempo para grabar Es que intento sacar tiempo de donde puedo para grabar un vídeo, pero es que no me da tiempo, de verdad Así que venga Voy a luchar con todos los entrenadores estos para ir entrenando un poquito Y a ver que tal se nos da Bueno, esto que tiene vértigo porque hoy hemos subido Y venga, primer combatito A ver que nos saca aquí el colega Abel El colega Abel nos saca un Pichu, vale De momento flojito, no debería tener ningún tipo de complicación con Hueso Melan Además somos más rápidos Así que venga, uno y hasta luego Con uno nada más es suficiente Pichu es bastante flojito Vale, venga, 81 por ahí Y ahora le entro Abel Hasta la próxima No puede ser cierto Pues sí, lo es Vale Siguiente A por el siguiente Espérate que me paso por ahí Ahí En verdad esos cristales están Por si no queremos luchar con los entrenadores estos Podemos ir directamente a por Pegasus Pero va a ser que no ¡Bum! Vaya, vaya Ni empujándote por sorpresa pierdes el equilibrio ¡Qué hijo de puta! Eso ha ido a hacer daño Venga, que nuestros combates de tipo volador Bla, 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 bla Eso ha ido a hacer daño Venga, Ronnie Ronnie empieza con Zangus a nivel 7 Vale, eso puede ser peligroso Vamos a hacerle un Hueso Melan Vamos a ver No lo matamos No lo matamos de dos No sé que demos crítico Pero va a ser que no Caramba, no Vale, eso no nos debería quitar mucho, ¿no? No, uno por cada uno No puede dar cinco máximos Así que Sin problema Venga, otro que nos da los cinco Ya está, ¿no? Lo cinco Madre mía, flipa, chaval En fin, vamos a hacerle una insistencia Porque ya con la vida que tiene Nos aseguramos el acertar Que es el único que tiene 100% de precisión Aunque sea un poquito más flojo con el ataque especial Pero nos lo cargamos de sobrísima Vale, el Zangus 247 ¡Hostia, qué guapo! ¡Qué guapo, chaval! 200 y pico puntos de experiencia Que me gustan Para aprender maldición Pero que va a ser que no No, no quiero que aprendas maldición Lapras Tengo algo para hacerle a Lapras Con alguno de estos Con este no Con este menos Con este le puedo hacer el Platafero Vamos a dejarlo Vamos a dejarlo Que quiero Le he dado sentencia sin querer Le he dado a la A muy rápido ahí Venga, sentencia Le quito poquito Buena baza De todas formas Con eso que le ha hecho Yo creo que un Hueso Meran Que le de un por 2 Pues está guay Por 2 me refiero a 2 golpes No que sea efectivo Venga, ahí Número de golpes 2 Y Lapras muerto Que también Nos va a dar mucha experiencia 328 Me gusta Vale Casi Casi sube al nivel 13 Yo pensaba que iba a subir Vale, enviamos algo a mamá Y vamos a poner ahora A Fury el primero Espero que no se complique la cosa A ver Porque también lo quiero ir entrenando un poquito Soy Pegaso Líder de gimnasio de Ciudad Malva Dicen que una descarga eléctrica Puede dejar fuera de combate Los Pokémon voladores No permitirá que se burlen así de ellos Yo te enseñaré el auténtico poder De los magníficos Pokémon pájaros Y ahora es cuando no tiene ningún Pokémon pájaro Como siempre Como siempre ahora no tendrá Ni un solo pajarito Ah, pues sí Mira, tiene un Pokémon de tipo volador Vale, el problema es que con este No voy a hacer nada Con este tenía el giro fuego El terremoto El ataque de acero Con la férrea El que le puedo hacer A ver qué hace Es que a veces hacen mal Y soy por 4 resistente Pero mira, tiene un volador La verdad es que me ha sorprendido Que tenga uno del tipo al que representa Eh... Con la férrea A ver cuánto le quitamos No lo cargamos Yo creo que sí, sí O sea, mientras agro conectaba Al nivel 14 Es muy difícil de parar Venga, Fury 162 Y Sergio 162 Y tiene a Fione El legendario del capítulo Menos mal que este es el legendario Más malo que hay de todos Y me lo puedo cargar Pues con este mismo Tampoco vamos a cambiar O sea, es el legendario Menos legendario que hay O sea que no me preocupa Venga Planta feroz Y al carrer Al carrer Bonabou Vale, este Manafi Cuando nos salió salvaje por ahí Nos daba bastante Yo creo que un Fione También nos tiene que dar Un poquito menos Pero como está al nivel 13 Nos dará bastante Hostia, 459 No me esperaba tanto, eh 459 puntos de experiencia Flipa Pues subimos a nivel 15 Me gusta Ya veo Ha llegado la hora de poseerme Bueno, venga Que sí Que me des la medalla Maldición Los queridos Pokémon de mi padre Debo reconocer mi derrota Como líder del gimnasio Debo seguir las normas De la liga Pokémon Y entregarte esta medalla Céfiro Que prueba que me has derrotado Primera Medallita Pam, pam Pues listo Con esta medalla Todos los Pokémon Hasta el nivel 20 Incluso los que hayas recibido De otras personas Establecerán Golpe roca Y me da la MT 51 Están randomizadas ¿Vale? Así que vamos a ver También está randomizada Tanta la MT Que nos da Como el El Pokémon que lo aprenda Este Pokémon Bueno, se supone que es Respiro Venga El siguiente gimnasio Es el de Puebla Zalea Se supone que es Respiro Lo que nos daban aquí Pero aquí está Esfera Ural Hostia Lo que pasa es que no tenemos Ningún Pokémon especial Ahora mismo Pero hostia Hostia Muy, muy, muy Buen movimiento Lo que pasa es que Además lo pueden aprender Los dos bichos O sea De momento lo vamos a guardar Pero es un pedazo De ataque Uf 90 y sin fallar Con la precisión Al máxima Hostia Me gusta Me gusta eso Bueno, tenemos Llamada del Profesor Elmeh Hola Servala He descubierto algo más Es difícil Contarte todo el detalle Pero quiero que cuides el huevo Mi ayudante está en la tienda Porque me voy allí Vale Es verdad Nos va a quedar el huevete No sé si el huevo Estará randomizado Porque Yo se supone que lo he randomizado todo Pero si os acordáis ¿Y este qué pasa? Ah, vale Que te ha enviado tu madre de poción Vale Me gusta eso Mmm Si os acordáis Randomicé Los Pokémon Que se conseguen Por intercambio Sin embargo Cuando fui a preguntar A ver qué me decían Era Onix Por Vespro O sea que no se randomizó Entonces no sé Si el Pokémon De aquí del huevo Va a salir randomizado O va a salir Togepi Pues venga De momento Vamos a recibir el huevo Hace un rato El profesor Ha recibido una llamada Ha estado un poco hablando Y de repente ha exclamado En ese caso Solo podemos confiar en ser balas Entonces me ha dicho Que te trajerá el huevo Por eso he venido a buscarte Bueno Que si que nadie te ha preguntado Tu vida en general Yo solo quería el huevo Venga Buena suerte Y vete para tu casa Vale, vale, vale Vamos a curar Porque ahora tenemos Muchas cositas Que hacer por aquí Muchas zonas de captura Y todo Y mola mucho Bueno Ese huevo Jiji Comprendo Primero pasó En así Estoy bien Lo cierto Ese huevo es extremadamente importante Debes cuidarlo con tesón Venga Entonces no me defraudeis Que no Que no te defraudo Hombre Que lo abriré Para ver que sale Espero Que no sea Togepi Que sea un Pokémon randomizado Y no lo podamos quedar en el equipo Voy a pegarle un curadillo Y como digo Vamos a ir a curar Tenemos ruinas alfa Tenemos la zona de abajo De De ciudad malva No me acuerdo Si la zona del Este aquí Del oeste Perdón Podríamos capturar aquí De todas formas Lo que si necesito Son Pokébol Me parece Voy a Entrar en la tienda Antes de nada A ver En que puedo ayudarte Tu tienes Pokébol Solamente Vale Lo que pasa es que quiero ver Si este tiene alguna Pokébol De estas especiales En que puedo ayudarte Comprar Un Mayaval Por si nos salen Bichejos Llevo una Puedo comprar una más Vale Simplemente En verdad Nos encontramos una En la torre Belpro Simplemente Por si nos sale Algún agua O algún bicho Que tengamos más posibilidades Y de aquí Puedo comprar 20 De momento voy a comprar 10 Para que me den lo normal Y lo otro Ya lo voy a dejar ahí Venga Vuelve cuando quieras Y listo Vamos a ver Que tenemos Por aquí Porque como digo Hay varias 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 Zonas de captura Tenemos las ruinas alfa Tenemos la zona surf Surf no Surf Y tenemos Esta La ruta 36 Que no En esta no había Nada Vale Es que por ejemplo Aquí en Pokémon Cristal Si que había aquí Una zona de hierba Pero en Pokémon Oro y Plata Originales No estaba Entonces En Oro, Hergol y Soul Silver Pues parece que tampoco está No me acordaba Sinceramente Vamos a entrar primero Entonces en las ruinas alfas Vamos a ver que tenemos Me encanta Esta parte Tío O sea De mis zonas favoritas De todo Pokémon Me pasaba de pequeño La vida aquí En Pokémon Cristal O sea Pero muchísimo tiempo Me encantaba Hacerlo de los puzzles De los Unown Y todas esas cosas Bueno Aquí vamos a necesitar Golpe roca Lo que pasa es que todavía No lo tenemos Hasta que no derrotemos Al Sudobudo No vamos a poder comprarlo No vamos a poder conseguirlo Más bien Comprarlo también Porque se puede comprar Y venga Vamos a entrar aquí A ver aquí Si me acuerdo De los acertijos Huidas Pero no sé Si tenemos cuerda huida Porque No lo sé No Vale La podemos comprar En la tienda De todas formas Pero vamos Que podemos hacer Este sin problema Bienvenido a esta cámara Aquí restauramos Los grabados de Pokémon Que encontramos En las excavaciones Primero giramos Con cuidado Los fragmentos Que están boca abajo Y luego los recolocamos De este modo Podemos restaurarlos Y dejarlos Como estaban originalmente Bueno Los puzzles De toda la vida De aquí Pokémon submarinos Con ojos en la espalda Que se ocultaba En las profundidades Bueno Aquí A diferencia de En los originales Estaban todos quitados Vale Pero estaban todos rectos O sea Simplemente tenéis que ir arrastrando Y lo conseguías Vale Aquí Lo que se supone Que está Es que Pueden estar Girados Vale Entonces También un puzzle Pero más facilito A mi gusto O sea Me gustaba más El de las ediciones originales La verdad es que este Es muy Muy fácil No tiene complicación ninguna Así que bueno Tiramos para abajo Y llegamos hasta aquí Este pavo Que nos dice Es como si hubieras caído del cielo Has resuelto el enigma De los grabados Impresionante Es un genio de la arqueología Como tú deberías tener este blog Es un blog muy práctico Que registra la información Automáticamente Cada vez que atrapas un unón Vale Te imaginas que ahora no sale un unón De verdad Sin tanto omitar Pues sería inútil Muy inútil Percibo una rara presencia Claro Porque ahora van a empezar A salir los Pokémon salvajes Que primer Pokémon De las ruinas alfa Es un Meganium Inicial El inicial más malo Igual que Fionera El legendario más malo Pues Meganium Es el inicial más malo Pero bueno Nos puede servir Nos puede servir El que es bastante defensivo Y depende de los ataques Que tenga Nos hace danzapluma Eso no me mola Porque me va a bajar El ataque mucho Y ahora la Coca-Cola Pues le va a quitar Una mierda Vale Y que impacto ¡Hostias! Viene fuerte No nos quita mucho Pero viene fuerte El colega Vale Lo voy a dejar Hombre Le podría hacer otro Pero es que no me fío Con este Que tenía para atacarle Hueso Meran Pero Hueso Meran Siendo este Un poquito más ofensivo A lo mejor se lo carga Y nos plam Vamos a usar Deseo Vamos a jugárnosla Esfera Ural Mira Tiene esfera Ural Igual que el otro Menos mal que este No me va a quitar mucho Y el Deseo Pues va a hacer que Me cure ahí Un poquito Venga Acuacola Acuacola Ahí Que no se lo carga Danzapluma Perfecto Y vamos a hacer Que nos recuperamos A tope de vida Con el Deseo Vale Y ahora con un Con un esto Con un Una Pokeball Debería poder Capturarlo ¿No? Vamos a verlo No sé cuánto ratio De captura tiene Me gana No la verdad Uno Dos Vale Ahí nos ha capturado Camelo Me sube el ataque especial Y eso me da Un poquito exactamente igual Porque ya no te voy a volver a atacar Y hacemos Uno Dos No Venga Otra vez Uno Dos No pasa del dos Tío ¿Por qué no pasas del dos? Vamos a ver Ahora no pasa del uno Voy a enviar en verdad A Sergio Que resista Los posibles Higa Impactos Y venga No me quede sin Pokeball Meganium Uno Está resistiéndose ¿Eh? Uno Dos Tres Vamos ahora sí Joder Ten cuidado aquí El El Meganium ¿Eh? Voy a tener que comprar Al final otras 10 Pokeball Venga Meganium Por favor Uno Dos Bueno Se ha quedado buena tarde Venga Que ni se mueve ahora ¿Eh? Venga Por favor Uno Por favor Dos Por favor Tres Vamos Vamos Sí señor Ya pensaba que no lo iba a capturar Perfecto Pues Meganium Atrapado Los datos de Meganium Se han registrado en la Pokedex El aliento de Meganium Tiene el poder de revivir los rastrojos Además de regenerarlos Que bonito Por eso es tan inútil Porque solo se cuidan las plantas Pues voy a ponerlo en mote Pero vamos a poner Parcink Así que Este Meganium Vamos a ver ¿Qué tal está? El Meganium Tiene un objeto Que es Piedradía Interesante Interesante La verdad Vale Es serio O sea No tiene ninguna característica Las tiene todas equilibradas Vale Puede ser Buen Defensivo Puede ser muy Muy buen Defensivo Venga Pues venga Vamos a ver En verdad Meganium Meganium de normal Es Un poquito Digamos Inútil Porque No tiene Un buen Move set Entonces Digamos Si está randomizado Puede ser un muy buen Defensivo Si tiene movimientos Adecuados Venga Aquí A ver Tengo el Area F Mapping O sea que Randomizado O sea que si me sale Aquí serían siempre Unowns Entonces Siempre van a ser Lo que son Meganium ¿Vale? O sea Todos son unown Pues todos son Meganium Es así ¿Vale? De todas formas Antes de nada Tengo que ir a curar Me estaban llamando por ahí Pero va Paso Tengo que comprar más Pokéball Porque Meganium me las ha dejado Un poco en la mierda Tengo que comprar una cuerda Huida Porque voy a usar El puzzle ese Sobre todo porque Creo que había cuatro objetos Y cuatro objetos randomizados Puede que alguno de los cuatro Sea algo interesante ¿No? Y después ya Pues capturaremos algo Por ahí Así que venga Vamos a curar Por aquí Así A Meganium lo tengo que entrenar Ahora obviamente Pero ya lo iremos viendo Y Fuera Porque obviamente Ahora Meganium está un poquito Flojito De todas formas Lo voy a poner primero Para que Vaya cambiando Así también este Se va abriendo Me queda guapo Meganium Aquí persiguiéndonos Te está mirando fijamente Y vamos a entrar en la tienda Como digo Contigo Vamos a ver Quiero comprar una cuerda Huida Para resolver El puzzle Tiriririm Y quiero comprar No, espérate Que está aquí en la primera ¿Cuánto puedo comprar? Siete Voy a ver si puedo Vender algo Que no sea interesante La parte roja Aquí es que no me acuerdo Si había tutores de movimiento Creo que sí Pero ya al final En lo de De todas formas Que no pagan cien O sea que no Super poción Las pociones obviamente No las voy a vender Las vallas A ver Necesito en verdad Cuatrocientos Seiscientos pavos Que me dan cien Va Pues paso Venga Compro las siete Y ya está Necesitaba seiscientos Para Que nos dieran Al menos una normal Que al final Era una pokeball más Pero bueno Da igual Venga Nos vamos a tirar por aquí Vamos a coger este Bonguri Bonguri ama Amarillo Y nos vamos a meter Entonces Aquí podríamos capturar Vale Pero de momento No lo voy a hacer Porque primero Quiero resolver El puzzle Para los objetos A ver si hay algo interesante Vamos a ver Aquí tenemos una pokeball Mira Una más Vale Que por aquí No sé si había Algo más En plan Algún objeto para aquí De estos ocultos O algo Y no me acuerdo Tampoco Si había Ya Desde aquí Otro de los puzzles Creo que desde aquí Solo había uno ¿No? Porque estos estaban cerrados Que se iban desbloqueando A medida que íbamos avanzando O hacemos surf O algo de eso Ahí estaría la La tienda Esta era Me parece que La de los arqueólogos ¿No? Que aquí dice En el centro de investigación Bueno Aquí tampoco es importante O sea que tampoco voy a Ponerme a hablar con la gente Y Lo que me interesa Es El puzzle Así que venga Que lo vamos a hacer Usamos la cuerda huida Y listo Venga Leemos ahí Huida Usamos La cuerda huida Pon Y se abre Vale Y tenemos A ver si hay algo interesante Un más repeller Me Un Nasa Farival Me ¿Qué más? Una Garra Garfio Garra Garfio Era que Potenciaba el efecto De la repetición Pero No era No La Garra Garfio No era el que te evolucionaba Ni se leen Weeval Me parece que no No me acuerdo ahora mismo Y un cura total Bueno Un cura total puede ser interesante Un acto de un antiguo Pokémon Que es Raidon Y bueno Si nos tiramos por aquí Pues obviamente Llegamos hasta aquí No me acuerdo si había Bueno Llegamos a la sala Donde estaban los Unowns Pero tenemos que pasar Primero por esto Nuestro clan Grabó Aquí Unas palabras Pum Con los Unowns Vale Y llegamos al mismo sitio Donde caímos la primera vez O sea Por aquí Vamos a tener varios Meganium Como digo Puede ser interesante Para ir cargándomelos Y que vayan subiendo de nivel El Meganium nuestro Así que venga Con la férrea Y fuera Además Lo bueno Onda vacío Tenía prioridad ¿Verdad? Era así Era el Como puño bala Pero De tipo lucha Bueno En verdad es Especial Pero bueno O como ataque rápido O todo eso Especial y de tipo lucha Está bien Venga A ver Vamos a enviar a este Voy a enviar a Fury Vale Me hace el Camelo Que tampoco quiero ahí Que me haga mucho Camelo también a este Mira ya a este Que le den Y impacto Con la férrea Y fuera Ahí por lo menos Ganamos un poquito De experiencia con todos Venga Subimos Y como digo Tenemos Primero Bueno Ya lo último Que voy a hacer En este capítulo Que va a ser Capturar Capturar Al Pokémon Que haya por aquí O intentar Capturar Por lo menos Y a ver Que sale A ver que sale A ver Me voy a poner Hombre En verdad Con este Lo puedo hacer Así un poquito De daño Voy a quitarle La piedra A tía Que no le sirve Para nada Y venga Vamos a ver Que tal Primer Pokémon De la ruta 38 Creo que es Es Kirlia Me gusta Me gusta mucho Vale Espesura Tiene rastro Onda vacío No lo debería quitar mucho Esfera oral Tampoco Vamos a hacerle La esfera oral Popopom Y Golpe crítico Vale Silbato Me gusta Me gusta Porque tiene para dormir Me gusta eso Me gusta Me gusta Me gusta Si señor Vale El problema es que ahora Para atacar Sería con este Porque los otros Hay que se lo van a cargar Un corte furia No me fío Porque es muy efectivo Le sacamos unos pocos niveles Y con ese tampoco Venga Vamos a enviar a este Me hace otro silbato Me gusta por eso Porque tiene para dormir Para capturar Puede ser Muy interesante Ala de acero Vale Que no me va a quitar nada Este Lo pasa que No le puedo atacar más Es el problema No le puedo atacar más Se han intercambiado Las habilidades Uno Dos Está difícil Está difícil No Poder oculto Lo tiene también O sea Tiene intercambio Poder oculto Silbato Y alado acero Vale Interesante No me puede hacer mucho Al Metagross Pero a ver si lo puedo capturar Venga 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 A Kirly Atrapado Muy bien Además Si encontramos una piedra alba Lo podemos evolucionar en Gallade Que aquí Gallade ya existía Si no Pues en En Gardevoir Al nivel 30 Pokémon Pokémon sensorio Con sus poderes psíquicos Puede deformar el espacio a su alrededor Y predecir el futuro Vale Pues vamos a ponerle un motecillo Vale Pues se va a llamar Iván Así que ahí Iván guardado Vamos a verle las estadísticas A ver si es mejor para Gallade O para Gardevoir En verdad Gallade ya lo tuve en Pokémon Platino Entonces Siendo Gardevoir Siendo afable Gardevoir Yo creo que le pega un poquito más Vale Perfecto Pues vamos a Ciudad Malva Vamos a ir a curar ya Que tenemos Esto un poquito en la B Nos tenemos a dos dormidos Y a Y un poco heridos también Así que Listo Venga Curamos por ahí Los voy a ir subiendo más o menos Hasta el nivel 10 Y eso Ya los iremos subiendo en el siguiente capítulo Y Lo vamos Lo vamos avanzando Así que voy a guardar en la puerta de la ruta Y Y en el siguiente capítulo Pues bajamos hasta El túnel Del túnel este ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo El túnel oscuro Es el de allí No me acuerdo Como se llamaba el túnel este Ahí abajo Pero bueno Eso lo llegaremos en el siguiente capítulo Espero que os haya gustado este Dos capturas interesantes Meganium y Kirlea La verdad es que Bastante interesante Si Meganium tiene un buen moveset Puede ser un muy Muy buen defensivo Y Medallita Medallita con Legendario incluido Pero bueno Era un legendario flojito Vamos a decir la verdad Era muy flojito ese legendario Pero bueno Lo hemos pasado sin mayores problemas Y ya vamos teniendo todo el equipo Ya tenemos seis Pokémon Además tenemos el huevo ahí Que se abrirá en los próximos capítulos Espero que os haya gustado Un like para apoyar la serie Que ya sabéis que ayuda muchísimo Y nos vemos en el siguiente capítulo Con más Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Es lo mejor que puedes hacer!